¡Suscríbete al canal! Radio 15 de septiembre, la voz oficial de los Comandos de la Libertad. Por las montañas avanzan. Muy buenas tardes hermanos nicaragüenses, les saluda Donaria San, transmitiendo desde los Estados Unidos y Nicaragua para el mundo. Gracias a todos ustedes por estar de nuevo en esta transmisión de Radio 15 de septiembre. Bueno, les pediría que compartan la transmisión en esta hora. Así que agradecemos a todos los hermanos que están conectados. Por favor, compartan la transmisión. ¡Ánimo mi gente! ¡Ni un paso atrás! ¡Abajo de la dictadura! ¡De que se van, se van! ¡Y nunca volverán! ¡Saludos! ¡Merced! ¡Jesús Delgado! ¡Saludos! ¡Bendiciones Raúl! ¡Bendiciones! ¡Jason! ¿Cómo estamos hermanos? ¡Saludos! ¡Bendiciones! ¡Buenas noches! ¡Saludos! ¡Vidal Marín! ¡Hieras López! ¡Saludos! ¡Eliseo Álvarez! ¡Saludos! ¡Buenas noches! ¡Saludos! Aquí estamos transmitiendo de los Estados Unidos y Nicaragua para el mundo. Gracias a todos ustedes por estar de nuevo en un programa más de Radio 15 de septiembre. La voz oficial de los comandos de la libertad y del pueblo de Nicaragua. Gracias a todos ustedes por continuar en la lucha en contra de la dictadura criminal. El salinista. Bueno, ahí estamos, ahí estamos, dice mi hermano. Saludos, bendiciones a todos los que están conectados a esta hora. Creo que el día de ayer recibimos mucha información de hermanos secuestrados, gente, persecución, asedio. Es increíble lo que está pasando en Nicaragua. ¡Increíble! ¡Increíble! Hermanos nicaragüenses. Es increíble lo que está sucediendo en nuestro territorio nacional. Así que, yo no sé qué le iremos a hacer. No sé. Así el paso como vamos, a paso de burro en cuesta arriba. Paso de burro en cuesta arriba. Todo, 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 todo. Déjenmele like a la transmisión, por favor. Hombre, que esta gente realmente están, les gusta que les pongan la música. Saludos, Marvin Celedón, bendiciones, saludos, buenas noches. Espero que estén bien todos mis hermanos nicaragüenses. Hay que continuar firme, hermano. Así van de, 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 así. A paso de burro. Queriendo organizar. ¿Y hasta cuándo? Pero, ¿sabe qué es lo que estoy detectando? Lo que estoy detectando es... Escúchense bien. A ver si me ayudan a compartir la transmisión, por favor. Lo que yo miro, lo que yo miro que están haciendo es lo siguiente. Todos los grupos y organizaciones que se están armando, miren cómo va todo. Por es que yo, yo me defino por hablar la verdad. A quien sea y como sea y con quien sea. Todas estas organizaciones, lo que se están preparando es para elecciones. Así de fácil. Así de fácil. Toda esta gente. Saludos, hermano. Sinceramente se los digo. Sin tapujo. Así que agradezco que me les den la idea de la transmisión. Por lo menos hagan algo, hermano. Compartan la transmisión. No hagan, no, 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 no le echan ganas, pues. No, no tienen esa moral, ese entusiasmo. No crean que estar haciendo transmisiones es fácil, no, hombre. Te echas enemigos, haces riesgos, riesgos. Hay un poco de gente que te vuela verga, ¿me entiendes? Y tenés que soportar esta lucha. Tenés que soportarla. Porque si no aguantas las redes sociales, como Dios le dijo a Juan Sebastián Chamorro, al piricuaco de este, Maxville, el de la OEA. Si no aguantas las críticas en las redes sociales, salte de ahí. Salte de ahí. ¿Me entienden? Sálgase. Empieza la llamadera. Tienes que aguantar. Tienes que soportar. Las redes no es fácil. Compartan la transmisión, les agradezco que compartan. Por lo menos ayuden, hermano, ayuden. Porque de eso depende que nuestras transmisiones se mantengan en contenido. Si nosotros vamos a transmitir, se apagó todo. Se los aseguro. El día que Marlon Marchena, el día que Donar y Hazán, nosotros debemos estar en las redes, Misto Rodríguez, todos los activistas, ese día se murió. Se murió todo. Todo va a quedar en silencio. Tenemos que aguantar, tenemos que soportar y tenemos que continuar firme. Tenemos que continuar firme. Es increíble. 450 personas. 450 personas. Perdón, familia. 450 familias, entre hijos, ancianos, gente que no pueden caminar en caballo. Están saliendo de la costa atlántica igualito que la Navidad Roja. Igualito. Igual. Y nosotros en Estados Unidos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué? Absolutamente, ¿qué? ¿Qué estamos haciendo? Todas las organizaciones se están preparando. No hay que ser maje. Y a mí me gusta hablar con la verdad. Si por la verdad murió Jesucristo, por la verdad vamos a morir nosotros. Todos los grupos y los que han llegado no crean que están haciendo una organización para sacar a Ortega ya de una vez. que no lo quieren decir y la verdad no lo quieren decir. ¿Es así o no ha sido, Marrón? Déjenme el aire a la transmisión, por favor. Se los agradeceré mucho. Y que compartan la información. Compartan. La voy a mandar aquí a los grupos porque a veces se duermen y no comparten. Porque ellos, a veces a algunos no les llenan las notificaciones. Es increíble. No. Miren. Miren. Todos andan haciendo lo mismo. Todos. Nadie está haciendo algo diferente. Nadie. Nadie. Para que nos empecemos a dar cuenta. Saludos Marvin. Ayán Yel. Saludos. Bendiciones. Juanita. Bendiciones. Saludos Jorge. Jimmy Rizzo. Compartan la transmisión, muchachos. Puyo César. Saludos hermano. Bismar. Mi hermanazo. Saludos. Comando. Eliseo Álvarez. Don Marlon. Son mártir. Peticiones. Eduardo Arrólega. Ramón López. Saludos. Vidal Marín. Vidal Marín. Vidal Marín, mi hermano. Miren. No nos hagamos los majes. No nos hagamos los majes. Nadie está tocando estos temas. Y no nos hagamos los majes. Y no les gusta que toquemos los temas de lo que el pueblo de Nicaragua necesita. Obviamente necesitamos que los gringos nos ayuden pues. A ver los gringos a ver si van a ayudar. Nos van a ayudar. No tienen en sus planes, en su agenda. No hay una agenda donde digan vamos a ayudar a Nicaragua. No hay. No hay. No tienen eso en su agenda. Tienen en su agenda Ucrania. Ucrania. Rusia. Las elecciones que ya vienen. Los ciudadanos americanos tienen que dar su voto a cambio de algo por Nicaragua. Ciudadanos americanos, nicaragüenses, hagan algo por Nicaragua. Hay algunos que les vale verga. Se creen gringos pues. Aunque tengan la tortilla puesta en la frente. Porque hay ciudadanos americanos que no saben inglés. La verdad, la neta. No saben inglés. Ni ciudadano americano. Pero también andan a Nicaragua a pasear, a disfrutar allá. No les interesa. No escuchan esto. No les gusta. Para ellos tienen una vida hecha. El problema es que nosotros, los nicaragüenses. Los que venimos del sufrimiento. Los que tenemos familia que han sido perseguidas y asesinadas por la dictadura. Nosotros tenemos la democracia en la sangre. Nosotros nunca hemos vivido de la política. Es más, yo no sé ni cómo, qué es lo que hacen los diputados. No sé eso. Propuestas de leyes. Ni ganarse el dinero a los pendejos. Yo no he visto un diputado liberal en Nicaragua que haya hecho algo por Nicaragua. No he visto. Ni del Cepo, ni del Cepo, ni del Cepo, ni de los Cepo, de estos jueves. Ni del MRS, ni de los partidos políticos que existían en Nicaragua. Ustedes han visto que han hecho algo por Nicaragua. Hicieron algo para frenar a la dictadura. Se quedaron como pendejos de silencio. Con la jeta cerrada. Y se daban cuenta todo lo que estaba haciendo la dictadura. Porque hasta ahora la explosión del 2018 fue que empezó y reventó todo. Y ahora la joya se destapó. Y ahora hay un cachimbo de gente involucrada ayudando a Nicaragua. Déjenmele like, por favor, a la transmisión. No me gusta rogar que le den like. Pues ya no les voy a rogar. No le den like. No importa. Pero recuerden que es contenido. Nosotros no vivimos de los likes ni nada. Nosotros no ganamos por esto. ¿No? A lo mejor ya están encachimbados la gente y dicen ya que dejen de hablar, don Arias, salme, hola ya. En las redes. Ya que se quede Ortega. Pues a lo mejor hay cosas que nosotros no las sabemos. Pero sí sé perfectamente que hay miles y millones de nicaragüenses que están deseando sacar a Ortega por la fuerza. Me gusta ser independiente. No me gusta seguir que nadie me diga hacer esto o hacer lo otro. No me gusta. Odio que alguien me diga no hagas esto. Si estamos en una guerra. ¿Cuál es el problema? Tenemos libertad de expresión. No estoy asustando la guerra yo en mi país. En ningún momento. Yo no hice la guerra en Nicaragua. Quien está matando a la gente es Daniel Ortega. Nosotros estamos denunciando los crímenes de deshumanidad en mi país. ¿Han visto algún diputado de las estructuras liberales y separeles y de mierda el otro y de otros que han hicieron algo para Nicaragua? Ni tan siquiera denunciaban. Y toda esa gente está mal pues porque se acomodaron. No sé cuánto dinero gana un diputado en Nicaragua. No sé cuánto les pagaban a los diputados. ¿Cuánto les pagaban a los diputados? ¿Alguien me puede decir cuánto les pagaban a un diputado en Nicaragua? Que pasaron un año, dos, tres años. Y también eran dictadores. Aquí hay que hacer limpieza. Y primero vámonos en orden pues. Vámonos por orden. ¿Y entonces qué vamos a hacer entonces con este problema que hay en Nicaragua? Que alguien me lo explique. Que alguien me explique qué es lo que vamos a hacer. Si les hablan del plan B. Ay no, 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 no hablan del plan B. No hablan de ir. si les habla de que explosión social ay no, no hablen nada que hay que esperar que los gringos los gringos no van a hacer nada por Nicaragua no van a hacer ni merga bajémonos de ese saquémonos eso de la cabeza no van a hacer nada ellos quieren llevar elecciones al país con el criminal de la deshumanidad son cómplices los Estados Unidos son cómplices los demócratas son cómplices del criminal de izquierda Daniel Ortega o no es cierto, estoy hablando de la mentira es mentira eso entonces que estamos vamos a dar a morir el pueblo ya están decepcionados la gente ya ni el aire quieren dar vale ver es increíble hermano la impotencia es increíble como podemos decir ayudanos y que te arriesgues por estar hablando por estar hablando y levantando la voz mataron a Luther King ¿por qué mataron a Luther King? contétenme una pregunta porque Luther King él llegaba un negro a un autobús o llegaba un gringo a un autobús y el negro tenía que pararse para dar el asiento al blanco nosotros nicaragüenses quiero que estemos claros de todo eso absolutamente nadie nadie absolutamente nadie tienen miedo a hablar tienen miedo a decir que el pueblo tiene que defenderse el pueblo tiene que defenderse ya olvidamos los Estados Unidos no olvidamos nada no les pidamos nada ya no van a hacer nada no van a hacer nada ellos no escuchan porque mientras tal vez alguien quiera decir algo ya estamos siendo censurados en Estados Unidos ya estamos siendo censurados por denunciar al comunismo al socialismo a la izquierda y vamos a llegar nos van a llevar nos van a llevar hasta allá al 2024 hasta el 2026 nos van a llevar ¿oyeron? así de fácil nos van a llevar para ahí nos quieren llevar y miren lo que les estoy diciendo ahora mi pregunta es ¿el pueblo irá a aguantar tanto tiempo? un año otro año hasta el 2026 que Humberto Ortega está Humberto Ortega lo escucharon aquí en el Departamento de Estado al criminal de lesa humanidad ¿y la derecha qué está haciendo? ¿qué? ¿qué está haciendo? ¿a dónde está la organización? tenemos que esperar un mes dos meses para hablar del pueblo de Nicaragua ya estamos listos hijos de puta vamos a ver todos juntos los nicaragüenses vamos a pedir que se haga algo por Nicaragua vamos a ver nadie nadie esto no es cuestión de planes esta no es una situación de 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 fechas ¿o qué dicen ustedes muchachos? ¿están de acuerdo conmigo o no? esto no es cuestión de fechas se va a morir Rolando Álvarez ahí pues ya nadie lo menciona ya por allá por allá sale uno libertad para para Rolando Álvarez ya tranque de Miami hoy pobrecito allá esos mismos que señalaron que han señalado ¿ah? se olvidaron las promesas se les perdieron los huevos se churretearon y andan hablando miren 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 maradiaga si me estás escuchando ¿por qué andas porque no querés que que apliquen el casta con la ley renacer en al dictador Daniel Ortega si el único que está recibiendo el dinero es Daniel Ortega ¿cuál es el dolor? te están dando plata tío ¿qué pedo? ¿ah? ahí me disculpan vamos a hablar como el éxito del pueblo yo soy nicaragüense no soy diplomático yo soy un ciudadano nicaragüense yo no sigo el guion de nadie yo no estoy con un guion para hablarme en país diciendo que el casta no sería bueno que lo expliquen en Nicaragua ¿y quién te ha dicho a vos? que el casta lo está disfrutando el pueblo de Nicaragua ¿quién puta le ha dicho a ustedes a vos Félix que el casta lo está recibiendo el ejército Daniel Ortega la dictadura es la que está haciendo el negocio el pueblo está hecho mierda el pueblo no tiene negocio los negocios están caídos el libro de comercio la exportación la carne toda la está manejando el dictador y el ejército el banco mundial está haciendo negocio con Nicaragua saludo a mi hermano Esteban bendiciones a ver ¿quién de ustedes los que son hermanos ciudadanos nicaragüenses están haciendo negocio con el casta ¿quién de ustedes está exportando sus productos o está recibiendo productos de Nicaragua de Estados Unidos barco lleno de negocio ¿quién es? yo le aseguro que nadie 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 entonces ¿qué nos afecta? si vamos a aguantar hambre aguantemos a hombres todos espérame ahora aguantar un tiempo dos o tres meses que se resuelve el problema tenemos que bloquear la economía de Nicaragua para que no se oxigine para que no le dé oxígeno a la dictadura porque ellos siguen haciendo planes que turismo que carreteras que huy de adónde y por qué para qué las únicas carreteras que están arreglando estos malditos criminales son las carreteras de la corta porque ellos quieren pasar con la droga más fácil para arriba para pasársela a Mercelaya o mandarla para México no es cierto dígame dígame ya salió un defensor que no quiere que pongan el cata ese es el presidente que quiere para Nicaragua ese sería el presidente que está dando puras pendejadas a la nación mientras los los miquitos de la costa atlántica 450 familias están saliendo igual que la Navidad Roja cuando vamos a resolver este problema hablando y esperando y poniendo fechas para hacer algo bueno para representar al pueblo de Nicaragua yo soy un activista soy un contra soy un ciudadano nicaragüense y a mí me gustan las cosas así en caliente ¡sa! 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 rápido! si se va a hacer que se haga y si no pues no prometamos lo que no vamos a cumplir en caliente albergazo a mí no me gusta andar haciendo planes ni tampoco quiero caer en las mentiras de los demás voy a seguir trabajando para ayudar a mi hermano nicaragüense hasta donde pueda hasta donde mi pueblo esté de acuerdo conmigo pero yo no quiero caer ni en la mentira ni en la falacia ni en el conformismo para mí tiene que ser acción si vamos a resolver este problema en Nicaragua echemosle ganas si para eso nos vamos a unir unámonos con la derecha porque con la izquierda ni a la esquina ellos no están pidiendo por liberar Nicaragua de comunismo démenle un chorro de like por favor esta transmisión para mientras metieron un trago de café no necesitamos unirlos con la izquierda para sacar a Ortega no lo necesitamos no necesitamos revolverlo ni llenarlo de mierda la izquierda es una mierda los andinistas son una mierda así de fácil son una mierda somos criminales de la humanidad que han hecho mierda a nuestro país o somos de derecha o somos de izquierda tenemos derecho a defender nuestra nación nuestro país nuestras familias entonces ¿en qué estamos? haciendo planes como que si la mierda es de planes allá el pueblo está desesperado en la zona de Guaslala allá en la zona de Ciuna Rosita si ustedes supieran la gente como anda desesperada se los digo por favor hagamos algo hagamos algo por Nicaragua yo estoy dispuesto a ayudarle y apoyarlo ojalá que el Departamento de Estado nos ayude nos dé la bendición y está bueno hacer diplomacia claro que sí pero tenemos que actuar rápido porque la gente me está llamando de Talima ¿qué pasó? ¿qué miras hermano? no le puedo decir nada no le puedo decir nada si no estoy recibiendo lo que yo deseaba recibir gente audaz necesitamos gente audaz que quiera ayudar y dar un enfoque diferente a Nicaragua esta cuestión no es de planes que este mes que el otro que vamos a ver ¿ah? y Rolando Álvarez y Rolando Álvarez está en el infierno está enfocando en un tubo ahí y se están olvidando de él ya ya no hablan casi de él y los secuestrados políticos ¿qué pasa hermano? y quiero hablarles de algo muy importante y quiero que me den la idea de transmisión ojalá que alguno de las personas que en algún momento me agredieron a mí reconozcan lo que nosotros hicimos por Nicaragua a mí me gusta hacer de acción ¿verdad? sin mentira ¿se acuerdan de estas personas que estábamos nosotros? miren estas a ver si las pueden ver esta fue la marcha de los mil ¿se acuerdan? denle un like a esta marcha de los mil ahí está ahí está la marcha de los mil todos teníamos buenas intenciones hasta que llegó el divisionismo ideológico todos teníamos buenas intenciones y nos dejamos ganar por el enemigo por el divisionismo ideológico el divisionismo ideológico nos ha destruido aquí tenemos a nuestro hermano Milton Rodríguez a nuestra hermana Vanessa Delgado este que soy yo Donary Hassan a Carla Rosalina Mendoza que en un momento pues ella ha sido le ha echado ganas Maxu Lurbina capellán de la iglesia católica aquí en Texas María Esperanza Vallejo Porfirio Berrío Ana Margarita Vance incluyendo Fulvio Fuente que hoy anda con el chino en ojo es de izquierda que ha andado maltratando a la gente y ofendiendo a Mundo y Rey Mundo tenemos a a esta joven Cintia Regina Álvarez y al señor Alan Caballero por cierto el señor Alan Caballero es más respetuoso la marcha de los mil en esta marcha en esta marcha las intenciones eran que los secuestrados políticos en Washington que los secuestrados políticos fueran liberados y que no fueran elecciones con los dictadores en ese momento la izquierda coordinada por 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 Camila Miller de Washington de izquierda que gozan de grandes privilegios donde agarran cantidad de dinero en nombre de nicaragüenses Haití Castillo y otras personas que no las conozco de California y de Washington nos pucharon la policía en Washington en la OEA para que no pidiéramos rechazo a las elecciones porque ellos querían ir a elecciones con el dictador alguien que pueda recordar esto estas personas a mí me han agredido agredieron a mi familia pero yo no tengo nada en contra de ellos vamos a dejarlo a un lado y vamos a dejárselo a Dios ¿verdad? ¿entiendes? han estado en mi casa han comido en mi casa aquí yo recibo al mundo y al mundo no tengo ningún problema pero vamos a que mucha de esta gente cayó en el divisionismo ideológico y Donal y Hazán estén en el mismo punto todas estas personas que te dicen no que este no te está metiendo trabajo divisionismo ideológico la marcha de los mil fue algo muy hermoso nunca nosotros en toda esta historia hemos pedido ayuda a nadie para nuestros pasajes vuelos de avión hotel y todo eso lo hemos puesto en nuestra bolsa todos todos han sido buenos elementos todos son grandes personas todos son grandes personas a donde quiero llegar con esto tenemos que hacer esa unión ese bloque gracias mi hermana Lucila Galeano bendiciones comando la libertad Dios me la bendiga un fuerte abrazo a esa guerrera bien ahora bien cuánto tiempo vamos a esperar cuánto tiempo vamos a esperar dígame nuestros hermanos allá en el Tortuguero en toda la zona de toda la zona sur centro norte todos los departamentos municipios de Nicaragua están desesperados esa gente están desesperadísimos están desesperados están desesperados y tenemos que hacer algo algo tenemos que hacer porque si es para estar estar oyendo y reuniones yo no estoy yo no estoy ya es tiempo que tomemos acciones ya es tiempo que hagamos algo por nuestra patria no tengamos miedo que te van a enjuiciar que te van a no tengamos miedo estamos en una guerra que estamos dispuestos a morir tiene que estar dispuesto a morir por lo menos yo yo no le tengo miedo a la muerte yo creo que la muerte me tiene miedo a mí nunca he estado sin estar en el peligro nunca en mi vida me crié en la guerra nos criamos en la guerra nos criamos en la contra salimos y nos perseguían y nos siguen persiguiendo y seguimos y todavía sigue eso para nosotros ya es normal ojalá que Santiago nuestro hermano Meitor Margo Manchena Porfirio Berrío Milton Rodríguez Zayde Hernández Freddy Nava Jaime Arellano nuestra hermana allá de California nuestra hermana Andréita nuestro hermano Cadejito allá de Washington y todos los hermanos que estuvimos allá nos aceleremos hay que acelerar muchachos este proceso hay que apurarnos el enemigo no duerme andan jugando con billetes estos mages y esta esta fotito la tengo la voy a poner en un cuadro porque la encontré y me alegre encontrarla todos estos mis hermanos que han estado ahí ahí está Fulvio que ataca Donaria ahí lo tengo yo fui el que invité a Fulvio a Washington yo fui el que lo llevé yo fui el que lo llevé a Fulvio a Washington ¿ah? ¿me entiende? y después se vuelven cuando miran que no sé se le tiran ¿me entiende? hay otros que andan perdidos aquí también ¿me entiende? pero es bonito pues ¿me entiende? se vuelven o sea caen en el divisionismo caen en las trampas es que es un enemigo peligroso este un enemigo peligroso ¿verdad? te mete en la cizaña tiene que mantenerte allí firme porque si no te tumba ¿ah? y no crean que Nicaragua es tanto que uy que 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 uy que esos son impenetrables no los piricuacos nada más meten acción psicológica con los los cepesapos ellos te meten acción psicológica que te da miedo y te tienen en zozobra que te está viendo un cepesapo también ni te está viendo el cepesapo sino que ya te metieron acción psicológica obviamente tenemos que tener cuidado obviamente que los rusos me he dado cuenta que solo hay dos antenas buenas allí de todas las otras antenas que tienen estos mares no sirven no están funcionando pero ya te metieron en acción psicológica entonces pidámosle a Dios hermano pidámosle a Dios que Dios nos ayude quiero tocar un punto muy importante que este este es bíblico y yo con las cosas bíblicas tengo mucho temor que me lo han pedido verdad y que me han mandado muchas cosas que yo las quería enseñar hoy que las quería enseñar no sé si me están viendo aquí de mi casa para que me puedan traer la medallita que quiero enseñar a ver que me traigan la medallita que quiero enseñar verdad hey déjenme ver si me la pueden traer déjenme ver no, no se me vayan que es algo importante ok 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 ahí les va hermanos hermanos miren yo vengo de familia católica vengo de familia católica verdad yo he ido a las evangélicas pero yo voy donde me inviten a escuchar la palabra de Dios soy muy déjenme like a esta transmisión a esto y compartan lo que les voy a decir déjenme like para que se mantenga el contenido porque lo que les voy a enseñar es importante y hoy ustedes van a compartir y van a hacer esto los hermanos nicaragüenses en todo el mundo están pidiendo una una campaña de oración campaña mundial de oración para destruir el satanismo en nuestro país porque llegó la información de que la bruja la chamuca que por cierto está enferma y que tiene una bacteria está grave y que esa bacteria no la pueden curar en en Nicaragua tiene que viajar a Cuba una bacteria peligrosa que tiene la chamuca y Daniel Ortega los dos están en cama los criminales estos entonces necesitamos hacer una campaña y esto porque me lo han pedido hermanos pastores pastores que están con nosotros de todo el mundo en oración una campaña de oración contra el satanismo y contra el demonio en Nicaragua porque echaron anduvieron en avionetas y helicópteros la chayo murió echando unos polos que lo trajeron de Cuba comparte esta transmisión y dale like para que no me la corten porque ellos ellos pueden lograr a querer cortar esto porque no quieren que nada se sepa ¿verdad? la enfermera y asesora Daniel Ortega este llamó a una persona amiga mía que aquí está en esta transmisión mi enfermera de cabecera déjeme de like esta transmisión hay que hacer una campaña de oración y de ayuno en todo el mundo hay que llamar a todo el mundo comparte esta transmisión y me hicieron llegar me hicieron llegar me hicieron llegar esta miren bien para los que son católicos para los que son cristianos y los que se quieran proteger de estos criminales a esto es que ellos le tuvieron miedo cuando nuestro obispo Rolando Álvarez se los presentó la bruga se endemonió la bruga se endemonió se endemonió y se puso como loca y fue por eso que tiene hoy secuestrado a nuestro obispo Rolando Álvarez denle like y compartan esta información están enfermos los dos la Rosario tiene una bacteria que está muy peligrosa en el pulmón esta medalla es la de de San Benito comprenla vayan que se la alguien que me pueda poner exorcitar exorcitar si es la palabra exorcitar para que se la prepare un sacerdote porque esto es lo que le tiene miedo a la Rosario y se me estaba pasando esto no hay que dejar de creer en Dios ellos le tienen miedo a esto miren ellos le tienen miedo por eso es que tienen secuestrados a los sacerdotes por eso es que está destruyendo la iglesia maldita bruja esto esto todo ese pueblo todos ustedes tienen que cargar una medallita de esta y váyanse a exorcizarla a limpiarla alguien que esté de acuerdo conmigo en esto por favor esta nos regalaron nos dieron una cada uno una le dieron a Santiago una le dieron a Álvaro una le dieron a Marchena y esta que la conservo yo la pueden conservar en su bolsillo y la pueden colgar también ahí está para los que son católicos les puede caer muy bien y para que todo el que tenga fe también en Dios esta es por detrás trae la la imagen de 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 San Benito y por detrás ustedes ustedes los que son católicos deben saber deben saber qué significa esto 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 es lo que la bruja le tiene miedo entonces qué es lo que vamos a hacer hay que hacer oración una campaña de oración mundial para destruirlos para destruirlos y para que se limpia el país todos ustedes pueden comprar esa medalla búsquenla búsquenla vayan de los sacerdotes exorcizados a los que están en cualquier parte del mundo para que los proteja de todo peligro porque ellos le tienen miedo a la brujería en Nicaragua lo que pasa es que está embrujado está embrujado la verdad está embrujado están haciendo rituales satánicos están haciendo rituales satánicos entonces protejamos todos con esto vayanse de los sacerdotes los pastores cristianos evangélicos protejanse y anden con esto comparte esta transmisión háganlo porque en Nicaragua en Nicaragua está tomado por la brujería por la satanería dicen que esos aviones llegaron con ese pueblo de Cuba y los fueron regar a medianoche los fueron regar a medianoche en todo Nicaragua y por eso Nicaragua está dormida están atemorizados pero nos hemos olvidado de Dios nos hemos olvidado que Dios es el que nos va a limpiar nos va a hacer salir de donde estamos háganlo le agradezco a nuestro hermano Víctor Flores que llegó a mi asiento en Washington en Mérida y me dijo Donari esta es tu medalla que tienen que cargar miren el presidente de Perú miren los presidentes que en la banda presidencial tienen esto esto destruye la maldad lo que en Nicaragua hay es la maldad Daniel Ortega tiene tienen hechizado el país tienen satanizado nuestro país y nos tienen hecho mierda todos me entienden yo ya encargué la cadenita ya verá y tengo aquí mi estrellita de también de Israel verdad pero esta a ver si Francisco Adolfo Salazar está por ahí hay que protegerse de la brujería Nicaragua está embrujado muchachos y todos lo sabemos y los brujos se están muriendo si le hacen una campaña mundial de oración y le hago el llamado a la iglesia en todo el mundo en todo el mundo en todo el planeta tierra a lo mejor por eso nos estamos peleando los unos a los otros porque la brujería está metida no se sabe el diablo es astuto tengamos temor a Dios hagámoslo yo sé que algunos hermanos la tienen hay que pedir una campaña de oración Milton Santiago Álvaro Marchena Salvador Podera Don Porfirio Sonia Sol de Libertad Cataleya Todos los activistas que están por favor hay que protegerse porque esto no es fácil nadie está tocando estos puntos y sabiendo de que el Carmen está lleno de brujería están haciendo rituales están haciendo sacrificios han sacrificado niños han sacrificado gente que les han sacado sus órganos para ponerlo como sacrificio la Rosario Morillo hoy tienen nuestro país no tenemos necesidad nosotros no somos Cuba hagámoslo y se la voy a poner más de cerquita para que la miren esta es la medalla de San Benito y que me la recomendaron a mí porque Nicaragua está embrujada y si nosotros si nosotros hacemos una campaña de oración con fe y nos buscamos ante Dios vamos a destruir a los criminales satánicos que están destruyendo nuestra nación y vamos a acabar con esto por eso tienen presos a la iglesia por eso están destruyendo la iglesia católica ¿me entienden? por eso hasta el papa ni el papa pudo apoyar porque el papa está de acuerdo con ellos y los obispos de Nicaragua y los obispos Rolando Branes también está con Daniel Ortega pero tenemos a los otros obispos que también fueron desplazados Abelardo Mata Rolando Álvarez Silvio Báez por favor hay que buscar a Silvio Báez los que están en Miami para que les exorcice la medalla de San Benito empecemos a orar Erwin Román vamos a hacer algo diferente vamos a hacer algo diferente vamos a atacarlo con la oración vamos a atacarlo con el exorcismo exorcizar y destruir a esos brujos criminales están muriéndose pero el mismo diablo no los deja que se muera nada más les quería enseñar este regalito que me hicieron a mí que ahora si yo ya sé cómo funciona no sabía yo no hay muchas cosas que uno no las sabe entonces a partir de hoy miren que hora se lo estoy diciendo a ver quien me puede poner a ver eh Virginia que que hoy es viernes vamos a anotar viernes que fecha es hoy Virginia oye yo ni sé que fecha es hoy alguien que me pueda poner que fecha es hoy que estoy pidiendo esto voy a anotarlo para que convoquemos a una vigilia a nivel mundial y empecemos a atacarlo con oración y le aseguro que se les va a empezar a caer todo esos cheyopalos van a caer solitos solitos hoy es 5 de mayo gracias 5 de mayo hoy es 5 de mayo gracias déjeme ver que esto es muy importante 5 de mayo acuérdense hagamos eso pero hagamos algo hagamos algo estamos dejando morir a nuestro país y a nuestra patria hoy es 5 recuerden que hoy es 5 por favor viernes 5 de mayo a las 7 y 48 7 y 40 le voy a poner hay que llamar a Rolando Álvarez a los sacerdotes que están con nosotros a los que no están con nosotros en Honduras Guatemala El Salvador Costa Rica a todos los sacerdotes a nivel mundial pastores cristianos todos unidos en iglesia para destruir la brujería Nicaragua está hechizado Nicaragua ha sido despierto todo el tiempo pero hoy nos están atacando por medio de la brujería correcto los que hacen rosarios los que hacen misas oraciones como dice el catolicismo rezar estos puntos casi no me gusta tocarlos a mí porque yo soy muy temeroso de las cosas de Dios porque yo no estoy autorizado más sin embargo esto es la petición de mis hermanos me han llamado gente de otros países a decirme esto me han llamado gente de España de Europa a decir que esto hay que decirlo entonces yo no me puedo quedar con eso verdad tengo que decirlo hay que pesar y compren la medallita esto no creo que sea caro para que Dios los protege la chamuca se va a asustar cuando que más protección se va a asustar esta transmisión te está doliendo chamuca te vamos a combatir chamuca y a Daniel Ortega los vamos a combatir con esta arma poderosa con esta arma esta arma poderosa te va a destruir esta arma ella le tiene miedo a esto por eso metió preso a Rolando Álvarez y Rolando Álvarez va a salir de allí se perdió y ahora que hay que comprar la medalla de San Benito para protección y para acabar con la hechicería en Nicaragua la brujería de la bruja van a encender en llama van a encender en llama manden a preparar su medalla van a explotar esos brujos se van a morir se van a morir van a explotar se van a quemar como lo que son un demonio un demonio Rosario Morillo y Daniel Ortega son un demonio que se han apoderado y todos andan andan de brujos todos están con el diablo están vendiendo la gente tienen secuestrado nuestra nación pero no es solo por la arma es por también porque están amarrados con el diablo han hecho pacto con el diablo ahí está búsquenla va a decir un sacerdote que lo que lo exorcice algo así yo no sé la palabra me perdona porque yo no sé mucho de esto pero les pido les pido les pido que todo el mundo empiece a comprar y me avisen yo ya la compré avisenme a mí don Ari ya la compré vamos a hacer la oración toda la noche hay que destruir a la bruja hay que hacer las oraciones para destruir a la bruja a la chamuca hay que hacer eso por favor muchachos estamos desprotegidos porque no no hemos pensado en eso y hemos pensado pero somos cabezas huecas que todo se nos olvida por eso es la peleadera una situación de un laberinto que la gente no sabe ni que es lo que hace la gente intenta quiere intentarlo pero no puede porque como que algo lo detiene una es el divisionismo ideológico y otra es que Nicaragua está embrujada están de acuerdo conmigo si están de acuerdo conmigo denle un chorro de laia a la transmisión para que compartan y se mantenga esto hermoso no soy padre no soy sacerdote soy un ciudadano nicaragüense pero ellos me llaman a mí y yo estoy compartiendo lo que ellos me dicen los presidentes vayanse busquen al presidente del Perú así en la en la banda tiene o los presidentes algunos presidentes que no tienen tienen esto esta esta medallita de San Benito y esto es lo que le tiene miedo la chamuca vamos a empezar hay que empezar hay que ponernos de acuerdo hay que llamar hay que llamar a los sacerdotes y cuando ya estemos todos vamos a hacer un foro mundial para que oremos todo para que destruyan a Rosario Murillo y a Daniel Ortega brujos satánicos quedarán destruidos en nombre de Dios así de fácil y todo volverá a encarrilarse otra vez a sacar la dictadura pero si nosotros no nos hablamos de Dios estamos fritos muchachos te lo digo sinceramente yo he aprendido a ser tan creyente en Dios y tengo tanta fe en Dios que Dios a uno le hace maravillas en mi lado Dios le hace maravillas en mi lado de donde no nos sacó a nosotros de grandes combates compren su medallita creo que es más pequeña me gustó esta que me regaló nuestro hermano Víctor Flores un saludo a Víctor Flores hasta allá a Maryland a Washington compren su medallita y váyanse donde el padre y díganle prepáremela exorcísemela para que la bruja para que la maldad no me llegue esto es poderoso ellos le tienen miedo a ese y después vamos a guerrear con ellos no van a sobrevivir porque van a tocar chocarse con Dios con la armadura de Dios verdad es muy importante y bueno quiero decirles pues que me llamaron para que tocar ese tema y por eso lo toqué por eso lo toqué verdad porque soy muy respetuoso de las cosas de Dios porque con Dios no se juega con Dios hay que pensarla no podemos andar jugando con las cosas de Dios con Dios no se juega verdad así que gracias a todos ustedes les agradezco por estar en esta transmisión de Radio 15 de Septiembre la voz oficial de los comandos de la libertad quiero decirles también que le pongamos fecha que le pongamos fecha cuando va a comenzar haganlo ustedes y me avisan todo el que quiera participar de un foro mundial de oración sobre para tocar sobre este tema avísenlo cualquiera lo puede hacer Salvador los activistas Milton Milton lo hacía antes cualquiera que lo quiera hacer están las plataformas listas para eso Santiago que quiera toque ese tema hay que mandarle a Santiago para que Santiago toque ese tema también en las redes sociales en su programa en todas las plataformas que se comparta para que todos imaginen todos haciendo vigilia virtual todo todo en oración todos los nicaragüenses toditos a luchar de todas las formas para que saquemos a nuestro país adelante gracias a todos ustedes estuvo con ustedes su hermano Donaria San transmitiendo en los Estados Unidos y Nicaragua para el mundo que Dios los bendiga y pasen buena noche nos vemos radio 15 de septiembre la voz oficial de los comandos de la libertad por las montañas avanzan sin que los miren llegar